Cuerpo técnico completo, los que estamos trabajando ahora, Franco como preparador físico, Seba, yo como entrenador, Germán y Carlos, capitán y subcapitán de la primera, y Leopoldo capitán de la reserva. Bien, así que bien repartido todo. Bueno, en principio buenas noches, gracias por venir. Bueno, cuéntanos acerca de este torneo de desarrollo que ya finalizó ayer. No todavía, resta la última fecha, nosotros quedamos libres y ya con la diferencia que tenemos de punto, el escolta que es Alman Junior de Esperanza, que es donde jugamos ayer, ya no tiene chances de llegarnos, por eso bueno, para nosotros ayer terminó y fue un empate en la primera, una victoria en la reserva, un empate en la primera, pero el empate nos dio ya la posibilidad de que no nos puedan alcanzar. Bien, bueno, les contamos a la gente cómo fue el camino hacia consagrarse de campeones, cuáles fueron los rivales que les tocó enfrentar y bueno, este último ante Alman Junior. Bueno, el torneo fue de Igueta, enfrentamos a Zunchales, a Galvez, que eran Dí de Santa Fe y bueno, ahí en Alman Junior, en el número 5 que estábamos en el torneo. Bien, ¿se dividió por zonas este torneo? Sí, se dividió por zonas, zona centro y zona norte. Bien, ¿y en la zona norte estaban ustedes y ayer? No, zona centro. Zona centro, pero tenemos nosotros, zona norte que en realidad es, también lo toman como A y B, no hay cruces, no hay, por eso ya terminamos nosotros en esta zona como campeones, está San Justo, Reconquista, Calchaquí, Tostado, San Guillermo, San Guillermo, toda la zona norte de la provincia. Exactamente, bueno, con Alman Junior prácticamente son un clásico. Sí, es el clásico, es el clásico, creo que, bueno, este año estuvo un poco más reducida por una cuestión de que han diagramado distinto la zona y Brown de San Vicente, que estaba el año pasado, ascendió y jugó, bueno, hasta ahora jugó en segunda división, ahora volvemos a encontrarnos en la tercera fase, segunda fase en realidad de este torneo. que junta cinco equipos, los tres primeros de nuestra zona, más Brown de San Vicente y Charoga de Santo Tomé, que es un torneo de una rueda de cuatro fechas y los dos primeros les da la posibilidad de jugar por el ascenso en un mini regional contra dos equipos de Rosario y dos de Entre Ríos. Bien, entonces, así que van a seguir en la competencia. Sí, no, seguramente, ya esto va a estar arrancando rápido, esta segunda fase, ya ni bien termina, comienza en dos semanas, no hay todavía, no está todavía diagramado el fixture, pero está, arranca rápido y bueno, son cuatro partidos, muy exigentes van a ser los cuatro y obviamente el objetivo para nosotros es tratar de clasificar en los dos primeros, vamos a trabajar y laburar en hacer todo lo posible por eso. Bueno, y quien tiene por ahí la tarea de hacer laburar en los chicos es Franco, ¿no? Bueno, Franco, contanos cuántos chicos conforman los planteles y tenés más o menos el número de los campeones. Y chicos fichados en el plantel superior, ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuarenta chicos? Cuarenta y cinco chicos, cuarenta y cinco chicos, así que bueno, estamos trabajando generalmente con treinta, treinta y cinco, bueno, por ahí hay lesiones, hay chicos que estudian afuera, pero bueno, practicamos tres veces por semana los martes, los jueves y los viernes, así que bueno, trabajando con la parte mía, con los chicos de primera y reserva y también ahora empezamos a trabajar también un poco más con la parte también de los juveniles. ¿Cómo? ¿Para que ya sean? Para que vayan trabajando y armarlos como para que cuando lleguen a primera haya todo un proceso, así que chicos de la diecisiete, de dieciocho, de diecisiete, de dieciséis, quince. Todos ellos. De las zonas juveniles, sí. Bueno, así que esto es un premio un poco a todo el sacrificio que hacen todas las semanas, el haberse consagrado campeones, no todo el esfuerzo que hacen en las prácticas también. Sí, la verdad que este año fue un, digamos, se mejoró mucho la práctica, la asistencia a las prácticas, la responsabilidad, así que bueno, vamos por un buen camino para tratar de seguir mejorando y ver si el club tiene la idea de ver si podemos en algún momento, en un proyecto, tratar de llegar a la segunda división. Que bueno, no solamente, para el que no sabe, no es solamente con ascender por salir campeón, sino que tiene que presentar ciertos requisitos como club para poder estar en una segunda división. Tiene que haber tres equipos de planta superior, primera, reserva, el que reserva, y es mucha cantidad de gente, y todavía que se juega de quince, así que tiene que ver la cantidad que tiene, junto a los cincuenta, cincuenta y cinco chicos para una primera, tiene que tener la juvenil completa, así que bueno. Pero se apunta a ellos. Estamos hablando de trabajar para eso, va a llevar su tiempo, hay muchos chicos de juveniles, hay muchos chicos en las escuelitas, así que bueno, hay que trabajar para seguir. De lo tanto, hay que tener serie de llegar a ese logro. Seguramente. Carlton, vos sos el capitán de la primera, ¿no? No, Germán. Germán. Bueno, Germán, contento, me imagino todo el plantel por haber conseguido ayer este logro, seguramente. Sí, la verdad que sí, se sufrió un poco ayer, pero bueno, costó, pero al final pudimos rescatar un empate y poder de esa forma coronarnos campeones. Es uno de los partidos por ahí que se lleva todas las emociones, ante esa clase de rivales. Sí, sí, Alma Juniors es el clásico y bueno, siempre es un motivo más de motivación y para enfrentar el partido, ¿no es cierto? Por supuesto, esos golpes que tienen, son productos de esa partida. Algunos cariños. Esos son del souvenir que se llevan después de cada uno de los partidos. Bueno, Leo, vos también, con la otra división, todo a un logro, las dos categorías, realmente eso es muy importante. Sí, aparte de resaltar que las dos categorías salieron campeones, las dos categorías terminaron invictas. Ah, bien. O sea, la reserva no ha perdido ningún partido y la primera terminó empatando el último. Así que, bueno, también hay que destacar eso, sí, fue mucho el compromiso de todos los chicos que estuvieron, digamos, a lo largo de todo este proceso. Y eso, como dijo Franco, se viene trabajando muchísimo desde enero, sí, desde Carracola pretemporada. Así que, bueno, es un esfuerzo de parte de todos los que conforman el plantel, de parte del club también, que, bueno, que apoya todo este crecimiento, sí, en este proyecto que quiso elaborar para que posicionarlo al club en un mejor nivel. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y, bueno, nosotros, por ahí ya los más grandes, aportando lo que podemos y colaborando también para que, bueno, esto siga adelante. Seguramente. Bueno, ¿ahora tienen descanso por quedar libre o no? Este fin de semana, sí, quedamos libres la última fecha y, en principio, bueno, como te dije antes, ya no el próximo fin de, el siguiente, debería estar comenzando lo que se denomina el torneo regional del litoral nivel 3. Bien, donde ya van a estar participando. Ya vamos a estar participando, bueno, por ahí cuando ni bien tengamos el fixture y eso, por ahí ya le estemos acercando un poco más información. Bueno, cómo no. Bueno, felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias y, bueno, siempre gracias por el tiempo y el espacio. No, no, saben que tienen las puertas abiertas para lo que quieran, no solamente por ahí cuando salen campeones, sino cualquier otra actividad, saben que pueden contar. Te agrego algo más, Normana, que es como, bueno, por ahí también que somos dirigentes del club, agradecer a todos los que nos apoyan, sí, a todas las empresas que colaboran y que, bueno, sobre todo a la municipalidad, que siempre nos están dando una mano y, bueno, justamente en esta semana empezaron a trabajar en las canchas, que, bueno, es algo que para nosotros era una necesidad poder contar con eso. Así que, bueno, a toda la gente que nos apoya, a todas las empresas que por ahí nos colaboran para que, bueno, el club también siga creciendo, el agradecimiento para ellos también y, bueno, y a toda la dirigencia del club que siempre nos están dando una mano. Gracias.